El Centro Educación para el Desarrollo y la Dirección de Proyección Social te queremos invitar a participar del primer premio de Innovación Social de la Fundación Allianz que apoya Uniminuto. Si eres una entidad sin ánimo de lucro, una organización social de base comunitaria, una microempresa o un emprendimiento naciente y tienes un proyecto innovador con impacto en el sector social, te invitamos a participar en esta convocatoria y a hacer visible todas las transformaciones y cambios sociales que haces.